Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Lifeless Planet. Este juego que consiste en un planeta desierto comunista. Es todo lo que sabemos. Este juego me lo compré hace un huevo de años, 5 o 6 puede ser, y hasta ahora no había tenido el momento para jugarlo. Así que vamos a darle. No dura mucho, 5 orillas más o menos. La premisa es tan simple como parece. Despiertas en un planeta comunista. Oh, ahí estamos. A ver. Bienvenido al Holotap. El Holotap 3000 con su pantalla holográfica para aumentar su portabilidad y versatilidad es lo último en tecnología de tablets. El Holotap escanea y traduce automáticamente cualquier texto escrito en más de 800 idiomas. Además este dispositivo puede usarse como cuaderno de bitácora. Aterrizaje forzoso. La cabeza me da vueltas. El sonido de mi respiración dentro del casco. Del cascos. En la traducción un poco lo que es. Del casco suena hueca y distante. No puedo decir con seguridad cuánto tiempo llevo inconsciente y me preocupa lo que impacte de producir una conmoción cerebral. Desearía poder tumbarme hasta que me pase el dolor, pero la situación es crítica. Llamar a esto un aterrizaje violento es quedarse corto. Esto ha sido un accidente en toda regla. Tal vez lo sabe lo todo, se han calculado mal la trayectoria o tal vez haya sido la mala suerte. Sea como fuere, de lo que estoy seguro es que no es el paraíso que nos describieron antes de la misión. Aquí no hay ni vegetación ni vida. ¿Y dónde demonios se ha metido mi tripulación? Espero que simplemente estén asegurando el perímetro y que ahí está inconsciente cuestión de minutos. Debo encontrarlo, saber su situación, que me cuenten qué es lo que ha pasado. Oh mierda, he ido a hacerlo todo antes de que me quede sin aire. No hay aire en el planeta entonces. Vale, mira, vemos una marca. Tenemos un doble salto. Te redirige, no te puedes ir mucho. Te estás quedando sin oxígeno. Encuentra suministro antes de que pierdas la consciencia. ¿Dónde? Oh, mira, ahí brilla algo. Hostia. Oh. Vale. Qué miedo, ¿no? O sea, la sensación de soledad es... Mira, puedes alejar la cámara y todo. Vamos a jugar con la cámara muy lejos. Siempre. Atención, estado. Tocos de oxígeno lleno. Ah, vale. Pero esto se queda así y ya está, ¿no? Ah, mira, no. Aquí está el otro lopal. Vehículo de suministro de oxígeno. El vehículo de suministro de oxígeno modelo 8A. Estos vehículos serán enviados al planeta tres días antes de que lleguen al equipo de expedición. Al fin, el problema es el oxígeno necesario para poder explorar la superficie del planeta más rápido. Aunque si los estudios previos son correctos, los niveles de oxígeno sean muy similares a la Tierra. Y esos vehículos pueden resultar innecesarios. Vamos a hacer a los que ya hemos leído. Vale. De Steam no tenemos nada. Vale, perfecto. Supongo que tenemos que seguir. De momento no hay más. Pues me dio este juego en su momento muchísima curiosidad. Y me lo compré. Es que me acuerdo y todo. Me lo compré en Londres. Porque estaba como una oferta. Y valía como nada. Hola. Pero todavía es una de las horas más largas. Vamos a poner en una especie de coma. El nivel de oxígeno será despegado dramáticamente. Para minimizar la duración durante la flight. ¿Cómo se prepara para esta misión de un camino? Sabiendo que nunca volverás a la Tierra. Bueno, tengo un equipo de voluntad. Un equipo de equipos muy habilidos y enfocados a los individuos. Todos tenemos un deseo profundo de explorar. Y ir a un lugar nuevo. Y, francamente, también tenemos algunos atajamientos aquí. La verdad es que no tengo claro... Creo que era lo de que si viajabas a la velocidad de la luz... En realidad, el tiempo que pasaba... O sea, un viaje muy largo era como muy poco tiempo. ¡Opa! Un viaje muy largo a la velocidad de la luz era muy poco tiempo, ¿no? O sea, para ti, para el astronauta, era muy poco tiempo. También te digo que el vídeo este de la ciudad de las ciencias que te explica relativa al tiempo... Le he hecho caso... Siempre le he hecho caso. Más o menos lo he entendido, pero siempre he dudado un montón. Esta misión está siendo, de momento, un completo desastre. El tenizaje forzoso se ha cargado que sí todo el equipo tecnológico. Parece que mi traje funciona, aunque no del todo bien. El jetpine está dando funcionado durante un corto espacio de tiempo. Por lo menos me sería para alargar un poco mis saltos y lo activo desde el punto más elevado. Bueno, lo justo. Mira que en realidad, de gráficos, es súper simple, pero de alguna manera... Es muy resultón. Si señales de vida. Estaba siguiendo el rastro que ha dejado mi tripulación, pero me he perdido. Espero volver a ver mis pasos. No lo puedo comprender que este planeta está completamente desierto y sin vida. La monitorización remota ha mostrado pruebas concluyentes de que era rico en vida vegetal y animal. ¿Qué ha pasado? A lo mejor se hemos aterrizado en un lugar equivocado. Sin embargo, las lecturas iniciales... No logran ningún rastro de actividad biológica. O sea, vinisteis aquí pensando que... Que el planeta furulaba, pero... Bueno, tenéis agua. Hay agua, al menos. Lo cual, solo por eso, es curioso. Vale, podemos ir por ahí. Aquí llegamos también. Me he pasado y todo, fíjate. Es que me importa mucho la carrería que tomes. Pero, ah, 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 me paso, me paso, me paso. ¿Puedo subirme ahí? A ver. Esto es de estos juegos que tendría que hacer en un... Vídeo de... Ah, pues ahí no llego. En un vídeo de 5 horas ya está. Pero, bueno. Da igual. Vale, será... Será el revés. Será tirando las piedras del otro lado. Pero eso, pues como... Como ahora mismo tengo hueco hasta... Hasta de Space 3 o estas cosas, pues podemos jugar a esto. ¿Puedes empujar este objeto con el botón izquierdo o el ratón o el botón X del mando? Vale. Ah, vale. Es como que lo empujas... Vale, vale, ya lo pillo. O sea... Quieto y haciendo X empujas. Vale. ¿Llego? Uh, no se me va a llegar, eh. ¿Sí? Muy justo, pero sí. Vale. Un momento, perdón. Guardado. ¿Esto se empuja? Uh, ¿habrá algo por aquí? A lo mejor hay secretos, no lo sé. A lo mejor no, a lo mejor es por aquí y ya está. Mira, hay un brillo ahí arriba. ¡Ey! Mira, una planta. Azufre. Ah, pues no. Una nueva muestra del noveno elemento más común del universo conocido. Tiene un tamaño... El universo conocido, el mundo conocido. Tiene un tamaño considerable y sugiere un origen sedimentario. Sociedad con los antiguos depósitos marinos. O puedo imaginar el tamaño de los océanos que cubrieron este planeta. Mira, pues sí que hay... Colectibles. Allí no llego, ¿no? Yo creo que allí no llego. Vale, vamos a ir por aquí de momento. Y si hace falta abajo. Pero no sabemos todavía si este hombre... Ah, vale, sí, sí, iba a decir. Si es americano, pero sí, sí. Lleva la bandera. Vale. Hay algo verde ahí. ¿Son ranas? ¡Son ranas! Hay ranas. Oh, pero no... O sea que sí que hay vida. No logro meterlas en el pad porque no logro pillarlas. Se mete bajo tierra. Bueno, bueno. Clipea bajo tierra, mejor dicho. Pero no he metido una entrada de ranas en el pad. Pero mira, ya tenemos vida. De alguna manera hemos encontrado vida. No, no puedo pillarlas. ¿Esa? A ver. No. No creo. A lo mejor se puede, pero no... Pero claro, me extraña que no haga ningún comentario al respecto. De que sí que hay vida. El camino más o menos te lo dibujas tú. Tú vas suponiendo hacia dónde hay que ir. ¿Qué es eso? Por cierto, el oxígeno ya no nos ha dado más problema. ¿Es una cama? Ostras, 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 pero bueno, 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 pero bueno Qué curioso, fíjate Rocas No se oye nada, o sea, eso es... Bueno, a ver, se oye el... Un poco el viento y tal, pero... Oh Oh ¡Ojo! ¡Ojo! Imagínate, eso es lo que dicen de... Imagínate que vais a Marte El rover se mete en una cueva de Marte Y... El libro no existe entonces, mira, hemos caminado Imagínate, no puedo volver atrás Quiero engañarle El rover de Marte se mete en una cueva Y... Y dentro de la cueva, muy escondida Hay un esqueleto humano La ciencia La ciencia humana Durante un momento Se quiebra Ciudad Una ciudad comunista Que la verdad... La verdad es que es... O sea, es bastante... Golpe de decir... Hola ¿Has visto esto? He estado credibilizado durante 15 años Igual que una bolsa de verduras Olvidada en el congelador Nos han tomado del pelo A base de bien con esta historia ¿Otro planeta capaz de soportar la vida humana? ¿Cómo puedo dejarme engañar por esta manera? Y algo que decirle al toque gracioso De falta de oxígeno ¿Para qué modo se hace falta Seguir en un planeta habitable? Seguro que todo esto Formar parte de un test Para el cuanto tal En saltarme a torear los protocolos Pues que se fastidien Porque no hay sido ningún logado ¿Cuál se fiega todo esto? Dios te ha enviado mi tripulación Debo tranquilizarme La cabeza me mueve un montón Después del impacto Tal vez me falta atención médica O sea, no se lo cree No se cree que sea otro planeta Se cree que le habrán llevado eso A una Rusia abandonada Es que básicamente es una Rusia abandonada Hay un brillo ahí Quiero pillar eso, tío No se pone a abrir puertas Tiene que ser Pensaba que habías llegado A la conclusión de que era mentira ¿Puedo empujar un barril? Sí Hostias Hostias Se mamó ¿Por qué suena eso? Código sobre el laboratorio La primera mitad El código de acceso al laboratorio El sur 549 A fin de mantener Estos protocolos De seguridad Estas acciones Se mantienen separadas De mitad del código Otra acción De automática El ruso 549 Pero voy a apuntar En En este papel En este papel Que va sobre el rol De una nave espacial Bastante 549 Primera Mitad Código ¿Sabes qué necesito, tío? Una libreta de verdad Porque este Desde que juego a rol Tengo un montón Tengo una libreta negra Que es súper desordenado Un montón de cosas De partidas Y de cosas Necesitaría una Oh El turno de su hijo Está muy bajo Una libreta Solo para Para comprender cosas Sigue sonando Es que me fue Parece que No se calla Parece que Que simplemente es que Los comunistas llegaron antes Y empezaron Pero claro ¿Por qué Porque los comunistas Iban a construir Casas Casas tan maltrechas Como estas? En vez de En vez de Claro Es que no hay estaciones espaciales Ni cosas así Son casas de mierda En un lugar Donde no hay oxígeno No tiene sentido ¿Qué es sangre? ¿Eh? ¿Qué es sangre? Mira Ahí hay algo Aparte de ahí Hay un S Y hay una especie De cementerio Vamos al cementerio Las cosas que he hecho de menos Me voy a dar Resulta muy duro en este lugar Quiero volver a casa Mi hermano ha dicho Que debería hacer una lista De las cosas que he hecho de menos Me da risa cuando pienso en ello Espero que podamos Revisar casi pronto Cosas que he hecho de mi hogar Se busca la risa La música Tetera de abuelos Medicamento El pan fresco La leche Todo es del ruso ¿De qué año? Del 78 Esto es del 78 Es imposible Que los rusos Llegasen aquí Luego va a ser una cosa Mira un búnker Chaval Luego Seguramente es una cosa De paranoia Que al final ¿Creísteis que los rusos Habían llegado antes? Estas graves Parecen bastante Haciendo un conjunto De tumbas A la fuera Hacia lo que sea Donde sea Se encuentra este sitio Parece que esas no fueron Nada bien Para sus habitantes Parecen como Vamos a ver El búnker Llega más la atención Que el molino Oh oh ¿Cuántas dos partes? Ah el código de seguridad Vale 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 Tenemos 549 Probablemente en el Bueno no sé si es molino Torre o lo que sea La verdad es que La sensación de soledad Y de Oh Y ese flash De extrañeza Es tocha De un entorno Tan Desconocido Que se vuelve Tan hostil Porque no tiene sentido Las construcciones No tienen sentido Pero bueno No 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 Las construcciones No tienen sentido Para una Eh Oh oh Hay un alien Encima Algo en la arena Primera mitad El código de acceso A los 3331 Vale Voy a mantener El protocolo de seguridad Vale Vale Primera mitad Primera mitad Primera mitad 3331 549 O sea que hay un bicho O sea erais varios En el módulo En la nave Vaya Aunque parecía un módulo Muy individual Y te dejaron aquí Ay mi puta madre ¿Qué es aquello de ahí? Te saqueando si no exige No encuentras un ministro Ante que le pegue la conciencia Oh otra vez Pues espérate Ah vale La botella ¿Valdría la botella de allí? No puedo entrar en ninguna casa Así que tiene que valer Algo de por allí Hay viento Te ha quedado el signo lleno Perfecto Comunistas 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 Aquí ya no es nada Es una casa enterrada De roca A lo mejor es otro búnker Padins Centro de investig... Wow No me tranquiliza en absoluto esto Esto no es un centro de investigación O si No se No tengo una linterna F Me cago en mi vida Va a haber algo muy chungo con la cama Porque varias veces la hemos visto Y esta parecía que tenía algo dentro Bajo las sábanas Es que tú imagínate La de cosas que estarán pasando por su cabeza Con la del astronauta Con la que están pasando por mi cabeza Y no estoy aquí En esta situación de... De imposibilidad Claro Porque nosotros sabemos que es un juego Pero él no No hay que hacer esta zona En cualquier forma En esta hora de la ciudad Vale Me imagino Que sea con esto La mano en el corazón Joder La mano en el corazón Me cago en la leche Dios Que miedo da esto Eh, que hay una cabra ahí Es un esqueleto Es una niña Claramente no llego Pero ahí brilla algo, tío Ah, será otra luz Se quedan cerrados Tengo objetivo ahora No siempre hay objetivos No, es que eso es una luz Nada más ¿Hay algo más en este tío? Bueno, hemos visto al primer esqueleto humano De aquí para adelante Todo puede ir solo a peor Eh, aquello no, aquello no es una luz entonces Pues sí, es una, es una lámpara, ¿no? Oh Dinamita ¿Dónde la, dónde la tienes que plantar? Imagino que en alguno de estos Ahí Puede ser Coño Ah, bueno Vaya, pues Pues gracias por la explicación Me acabas de romper el misterio Así muy rápido, ¿no? He encontrado un acceso Al centro de investigación Escubierto los restos esqueléticos De un trabajador En el laboratorio De los documentos que tenía al lado Cuentan Ah, vale, los documentos de al lado Cuentan con los rusos Construyen algún tipo de portal Que les llevo aquí Si ven, no sé, de aquí El lugar me voy a hacer una colonia Pero algo es alemán De que se establecese por completo Jolín, pues me acabas de estropear Toda la historia Así de golpe, ¿no? Yo del portal No lo imaginaba Vaya, pues Pues un poco Pues un poco Triste, ¿no? No sé O sea, los rusos Construyeron un portal Que les llevo Los rusos Los comunistas Vaya Construyeron un portal En el 70 y pico Que les llevo aquí Y claro Establecieron colonia Virus Virus está saliendo muy rápido Y todos Uy, o sea O sea, hubo un virus De aquí Pero bueno Oh fuck Va a ser tu mujer O algo así Vaya Vaya Mi cabeza Mi cabeza está jugando malas pasadas Por un momento Me dio la sensación De estar de vuelta a la tierra Y entonces fue cuando descubrí Unas huellas humanas Con un estado de fulgor verde Se dije En el exterior del edificio subterráneo He cogido algunas muestras Pero aún no he tenido la oportunidad De analizarlas Voy a seguir las huellas Pero con precaución Tu tripulación No puede estar aquí Porque no han podido entrar ¿Son huesos o no? Hostia Funciona, eh Está encendido Vale, me imagino Que habrá que Enganchar un cacharro de estos Sí, bueno Me cago en Dios Hay que subir ahí Pues no sé, tico Veintiséis minutos A ver, que no El juego no dura mucho Pero Veintiséis minutos Ya me has contado La trama Eh Encender esto Ah, vale Ahí está ¿Qué es? Vale Ah, vale ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay actividad sísmica también La gravedad parece más baja que la de la Tierra Porque Tus saltos y tu esteno No son terrestres Pero Lo que me extraña es Ahora mismo A ver, cuando salisteis de aquí, que año tenía que ser Dos mil y pico Pero esta gente estaba aquí desde 78 A lo mejor Por la diferencia de 15 años luz Claro, 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 claro Vale, vale, no tiene sentido Si el portal es instantáneo Si el portal que trajo aquí a los rusos es instantáneo Vale, viene de allí Uh Hay dos caminos Eh... Aquello es un brillo Si el portal es instantáneo Pero vosotros veíais con telescopios Un planeta a 15 años luz Vosotros veíais 15 años antes Entonces Cuando lo encontrasteis Los rusos tenían que estar por aquí Pero a lo mejor La catástrofe no ocurrió Hasta que os lanzaron Uh Creo que hace una instalación minera Abandonada La roca De este sitio Compartan Minas forfadecentes De las ruedas humanas Que estoy siguiendo Sospecho de este efecto Te va a ver con algún tipo De relación desconocida No estoy seguro De que la zona sea así Así que va a continuar adelante Aún así Las construcciones que hicieron Son bastante extrañas O sea Llegar al planeta Y construir lo que construyeron Que vale Si que estaban en el 70 y poco Pero ¿70 y poco? No, era antes Era antes, ¿no? Espérate 78 Ah, pues 78 Guerra fría, ¿no? Mitad de la guerra fría Aún así Es que es muy Rusia rural No parece Que construyeron Un complejo tecnológico Oh, oh Espera Ah, por allí Ah, no Eh No, no puedo subir Ah, por allí Por allí no parece Pero por aquí a la izquierda Sí Venir 15 años Me cago en la Madre que me parió Bueno, como siempre Josema está en directo Alguien nos ha seguido Y yo no puedo desactivar Las notificaciones Así que me las como Es lo malo que tiene grabar A la vez que Josema hace streaming Nos comemos las notificaciones No puedo, no puedo quitarlas Si las quito yo Ahora se las quito a él Hostia Parece un mar de Solo hemos encontrado Uno de los minerales Seguramente me haya dejado Un montón Ostras Pues sí que hicieron Sí Pero es que lo comunicaron todo Es que como está todo así como tan aislado Está todo muy mal comunicado Entonces no da sensación de coherencia Parece una sensación de fantasía De que algo malo Les ocurrió Pero como que todo esto está hecho por Por algo malo No sé también O sea, un poco es lo que pretendían Los creadores Que no Que si simplemente llegas Y encuentras una instalación rusa Todo súper junto Pues no ves este mapa Y se pierden Y le dicen ¡Es un señor! Te lo ha dejado clarito, chaval ¿Con qué cara sigues tú ahora? ¡Qué miedo! Imagínate Oh, shit Si me tiro me mato, ¿no? Hasta ahora nunca me ha enseñado daño por caída Pero imagino que si me tiro me mato Pero era mujer Me ha hablado en ruso, claro Está todo cerrado A ver si hay algo por aquí Pero aquí parece algún camino Mira eso, chaval Fuego verde es en lo que La cosa es esta, ¿no? Ajá Parece que la cosa esta es como una Lo que he encontrado La cosa esta parece como una Energía radioactiva Que nunca se agota, ¿no? Pero aquí va a haber algo seguro Fracaso Claro, en la Guerra Fría Con un Con una ¿En qué año se separó la Unión Soviética? Es que en el momento Como solo tenemos la referencia del 78 Pues que a lo mejor es mucho antes Lo que está ocurriendo aquí A lo mejor el 78 es cuando ya estaban Pues el 78 más 15 Nos dejan el 2003 ¿De qué año es este juego? Es que estoy haciendo mis cálculos Para saber En qué momento Los americanos Descubrieron Que este planeta Estaba aquí Y dieran vida Como para que los rusos Les dieran tiempo A construir todo esto No hay nada No hay nada En estos sitios Yo por algún motivo Le sigo buscando coherencia A este juego Que básicamente es un Walking Simulator Pero Pero con este Misterio Por eso Es que es un juego de estos De hacerte en una tarde Y decir Oh, madre mía Pero Eh, pero bueno señora Le falta un brazo Ah, no Es la sombra Yo tengo un traductor universal Podríamos Charlar, ¿no? Pero yo no puedo subir ahí Se me joden las comunicaciones Eh Pues no No parece que quiera Verme ni hablar conmigo Bueno, verme me está viendo Pero no tengo forma alguna De subir También estoy pensando Que menudo gilipollas De mí apuntando El código De la puerta Uh ¿Y eso? No Otro mineral Ah, no Es sangre No Es otro mineral Sangre no puede ser No está dispuesto Como sangre Granates Es siempre El análisis preliminar Indica que se trata De una Almadita De piropo ¿Piropo? ¿Piropo? En un exquisito de mica Los típicos minerales Que se forman Bajo el subsuelo Bajo altas presiones De confirmar Y sospecias Significan una corteza Esa planeta Contra con actividad Me cago en mi madre Joder Con actividad tecnológica Yo no sé Albergar vida El granate Existe como piedra Y en mi TFG Lo puse Que había una Un Bueno Uno de los primeros Láseres De corte Ah, puedo hablar De estas cosas Porque he estudiado Sobre ello Es un TFG Sobre esta mierda Los primeros láseres Empleaban un cristal De granate Para Para difractar Y para apuntarla El El rayo Para orientarlo Y Eh Pero bueno Y me pregunta Que es un granate Yo no sé lo que es un granate Un granate Es un mineral Que existe O sea, me dijo No pongas eso No pongas eso No sé lo que es Y yo le dije Eso es un mineral ¿Y sabes por qué? Lo sé Porque Are the crystal gems We always find a way And everything we can Bueno, no sé si la canción Pero Steven Universe Eh Increíble serie Buenísima De 10 ¡Ah! Mi segunda favorita Junto a Bueno, cuando la primera Es hora de aventuras Eh Le puse a la altura De Avatar Aunque creo que Avatar Es mejor Pero Pero Airbender Corra no es buena Tan buena Lo he bloqueado Jetpack Combustible El jetpack recogido Modo empuje Extendido Activado Vale ¿Cuántas puedo hacer? Oh Mira Vamos a algo ahí Supongo que Lo siguiente Para subir ahí Vamos a subir ahí Vale ¿Por qué hay aquí Combustible de jetpack? Bueno Yendo llego No puedo mantener Eh Todo es Toma Pese a que mi jetpack No está pensado Para el clorenzo No es con gravedad Me sirve para alcanzar Medias distancias Cuando salto Ya he cogido el truco Simplemente tengo que dejar Que pase el tiempo Entre un empuje y otro Aunque si lo activo muy seguido No tiene tiempo para recuperarse Solo me queda Para decidir Si prefiero bajar Para tener un salto más fácil O coger esta ruta Mucho más excitante Y peligrosa Jejeje Jejeje Lo he desbloqueado Aventurero Por escoger esta ruta Pero la otra cual era Bajar hasta abajo Oh Pero esto termina aquí Almandita Estas nuevas muestras de granate Me han servido para confirmar Que pertenecen a la variedad Almandita Muy comunes de la tierra Aunque no este tamaño Se trata de una roca metamórfica Que era durante la conformación De montaña Esto configura la identidad geológica Del pasado del planeta Así Pues me parece exactamente Lo mismo de antes Algún tipo de granate ¿No? Me ha dicho que baje entonces Pero ¿Bajar a dónde? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No sé si hay una distancia Si baja aquí Me reviento ¿No? Vale, sí No lo sabía Quería verlo Quería verlo Bueno Claro La ruta del aventurero A lo mejor la otra Está por aquí No Que ya la hemos hecho Porque tenemos aquí La almandita Supongo que la otra Es subir por esta roca Como sospechaba Y ahí no llegas Mierda Tendría que poner Directamente Como ya Como total Da igual Tendría que poner El cuadro De las suscripciones De los follows Me pasa Esto también Un montón Jugando a roll Tío Jugando a roll Si nos dan un follow Suena la música Pero no No sale nada Entonces Molesta A mí Si estoy de master Me desconcentro Si estoy de master Da igual A ver Luego en el vídeo Queda feo Si estoy de master Desconcentra Pero es que Streamlabs Lo he mirado No tiene un botón rápido Para activar Desactivar Notificaciones Tienes que ir una por una Dándole a No notificar No notificar No notificar Y es un coñazaro Coñazaro Es un coñazo Muy grande Habrá que bajar No parece que sea por aquí Aunque ese cable Jugoso A nivel de escenario Se ve Pobre Pero parece que O sea Es lo que quieren hacer En su conjunto No está nada mal Por ejemplo Me parece más Me parece más bonito El Diarester Digo dentro del mismo Rango de escenario Evidentemente Yo que sé Cualquier juego Mira un ecoiris Cualquier juego Al que le pongas Un poco de tal Tiene mejor Mejor gráfico Mejor escenario Pero De alguna manera La escenografía Como acompaña un montón A esta historia Esta historia Que por cierto En cuanto el tío Ha dicho Vaya Resulta que hay un portal A mi me ha decepcionado Bastante Yo esperaba Que hasta el final No se dijese O no se dijese En ningún momento Que si Que luego Que todavía Hay 80.000 incógnitas Que todavía No puede Ni cernir Pero A mi me gusta Que lo de las visiones El Pero bueno Y esas pedradas Que de las visiones El lo haya escrito En su En su En su diario Porque es una cosa Que le ha ocurrido Y tiene sentido Spamer Despacio Tiene que haber algún hack Bueno a ver No se cuanta gente Juga a este juego De la diario Pero Este memeo Cuanta gente Juga a diario Pero Mira este es el puente Ah no es un puente Es la La mujer iba por la cuerda Voy a poder hacer eso Suena peligroso Me cago en mi Que le están haciendo A José Ema Ah No 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 O sea Jolín A ver un momento Me cago en Que directo Más guay Está teniendo José Ema No 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 Va a usar la grabación Es que también Como el fondo de pantalla Es de estos que tienen música Pues cuando quito el este Se me oye música Uy Que no mire abajo Chaval Mira esto Me pasa por jugar Me pasa por jugar Puedo ir así Puedo ir así Pero no te gires Animal Lo he desbloqueado Gravity kills Uh Me he dado contra una piedra Y me ha matado de No de desaparecer Sino de golpe Contra un suelo Otro logrete Vale Vamos a hacerlo bien Una maldita vez Pero es que solo puedes Controlar el ratón Vale Parece que si estamos rectos Durante un largo trecho Que otro juego estoy pensando A historia But my uncle Ese tenía un Mapeado muy raro Porque Esto confirma Esto no es Planet Earth Yep Eh 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 A historia De my uncle Tenía un mapeado muy raro Otro juego de estos Es que ojalá me hubiese pasado En un solo video Que luego seguramente Este diré lo mismo Ojalá me hubiese pasado Este juego en un solo video Pero Eh No tenemos tiempo Es que tengo que Es que tengo que Tengo que Terminar Una página De Del TFX Que es importante Y terminar de enviar El powerpoint A mi tutor Y No puedo No puedo No puedo Me gustaría chico Me necesito Me necesito Varios videos Hay algo ahí abajo No parece Bueno Sabes que no es el planeta tierra Porque Los grandes Trozos de granate Del planeta tierra Está en el fondo Del valle Y no en lo alto De la montaña Parece que puede ser Por ahí abajo Si Hay un camino Descendente Bueno No se si esto es un camino Creo que no O si A lo mejor es muy empinado Estoy dando Si que va a ser Pero me Pero Es porque me he caído Muy alto No se si es un camino Vale Vamos a buscar otro camino Y si no Ya bajamos De momento Podemos creer Que no Entonces que ha tenido Josema hoy Dos follows O tres Ha tenido dos o tres Ha tenido dos follows Y un Y un hosteo Ahora empiezo Me fliparía Empiezo a oír El sound De las donaciones Super bestia Si sale de las suscripciones Yo me asusto también Eso está claro De las suscripciones Lo puse yo Mala leche Para que nos asustáramos Todos Ah vale Digo ¿He vuelto? Esto es Esto es Una confía Pero o sea Que suerte que el personaje No No se cuestiona esta mierda Pero me cago En la leche Que horror Es que es esto tío Ves esta presa Y dices Es que esta presa En este terreno Es imposible que la hayan hecho ¿No? Oh oh Pues ahora tenemos el normal Supongo que no es una cosa de tiempo Es una cosa de localización Como el oxígeno No parece que Se te acabe por tiempo Y te vas a ir encontrando Parece que están puestas En unos sitios muy concretos Mira por ejemplo Aquí ya no puedo subir Que lo agradezco Porque Esta zona Pero teniendo que buscar oxígeno Te quitaría importancia A lo que de verdad tiene Que es El terreno Y el misterio Si tuvieras que ir Por ejemplo Todo el rato Buscando en las esquinas Que te diera oxígeno ¿Sabes? Si no fuese un juego indie Lo hubiesen hecho Pero como es un juego indie Se arriesgan a no hacerlo Lo cual de alguna manera Mola Porque mecánicas De estas innecesarias De soporte vital No siempre molan Eh... ¿Dónde matriosex Estoy yendo? Imagino que me tengo que meter ¿No? Aquí abajo no hay nada Me tengo que intentar Meter en el tubo Vale, el tubo sale por allí ¿Por aquí? No 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 Eh... Oh Ajá Tenía todo el rato La linterna La presa es pura existente Y nuestro embarce Nos proporcionará Agua necesaria Me sorprende lo poco Que han evolucionado Las tácticas de colonización En los últimos siglos Aún necesitamos comida y agua Así como madera, piedra y hierro Para construir refugios Da igual que se trate De habitar un planeta distante En una isla del mar del norte Al final se produce Todo lo mismo A supervivencia Hombre, pero Eh... Vale, esto ya lo hemos leído Hombre, pero No Porque No es lo mismo, tío Además, si veis un portal Se sobreentiende Que el portal Bueno No lo sabemos Lo que no tiene sentido Es que el portal se abriese Y entrasen solo científicos Sin ningún tipo de equipamiento Aquí vinieron científicos Con toda la tecnología Que existiesen Y eso significa Que pudieron entrar Y que podían entrar Y salir a voluntad O sea, que podían Pero eso es un señor Ah, no Que podían entrar Y salir del portal Todo el rato De forma seguida Que no es que vinieran una vez Y luego pudieran ya volver Era una cosa Bastante continua Bueno Eso me imagino yo Porque si no No tiene mucho sentido ¿No puedo abrir esto? ¿Me tengo que tirar agua? No creo, no ¿Puedo hacer esto? Ah, ajá Ah Ajá Unos 53 minutos Malditos comunistas Uh Aquí hay camino O aquello no sube ya Creo que esto está muy escarpado Creo que esto Creo que esto no es No es subida O sí A ver No, está muy escarpado Tiene que hacer planetas Un montón de montañas Y valles Es que si subes esto Y dices No No puede ser Esto no puede estar ahí Así Y más estaban de colonia En ningún momento Dejas esto así Tiene que haber un montón De marcas Y de A no ser A no ser que me digas Que te lo puedo comprar De alguna manera Que me digas Que han pasado miles Cientos de años Que la creogenización Falló muchísimo Y que Estuviste un tiempo Indefinido Fuera de juego Pero claro Tu compañero estaba A lo mejor todos Tu compañero estaba vivo Pero algo Algo se lo comió Y no sabemos qué El tornado ese Que te estaba atacando A ti A lo mejor Era una serpiente O algo así Pero eso No lo hemos vuelto a ver Tu compañero Te lo han quitado Encima Guardado Vale El siguiente sitio Que guardemos Lo dejamos Ves Es que Ves este sitio Y dices Es que no Sigue siendo Una cosa Más fantasiosa Que otra cosa Porque si no Es muy incoherente Oh Se ha apagado Enseguida Pues es que Es que Si se me hace Pero bueno ¿Qué dices? O O Oh-oh. Oh-oh. Pero y esas construcciones hechas por seres más altos, no serían estas. Por cierto, el brazo aeropático no sé cómo se usa. No me han dado instrucciones aún. ¿Son estas? Estoy pensando en lo que ha dicho de que los controles son más altos. Pero allí no llego, ¿no? He llegado a ver que parece que es una planta energética de algún tipo. Un conjunto de bobinas Tesla rodeado de un vestido de monolito. Toda la estructura está después de una roca verde brillante. Eso es el interior de monolito, le dice y va a quitar la energía propia. Vale. Quiero quitar esa piedra. ¿Cómo quito la piedra? Mira, parece que detrás de la cosa esta no hay... No, eso sí que... No me ha dicho nada de... Oh. Tío, que no me ha dicho nada del brazo mecánico. No sé si llego. Creo que no llego. Tras formas apagarlo significaría apagar esto. O sea, el monolito alienígena parece lo de... Lo hecho previamente y las bobinas Tesla es por los humanos. Siguen sin tener mucha coherencia en sí mismo. ¿Puedo guardar en cualquier momento? No sé si puedo. ¿Guardáis ahí? Sí. Vale, cuando veamos la siguiente zona con un este de guardado. Bueno, me imagino que será después de la 60 eléctrica entera. Vale, va... Me imagino que será ahora... En la... Pero bueno, ¿What? Pero bueno, ¿What? ¡Suscríbete! ¡Qué guay! ¿No? Pero esto es una liada, porque no puedo... ¿Ah? ¿Ahora sí? Es que he tenido que estar manteniendo el botón impulsado. ¿Hay algo por aquí? No parece. ¿En cualquier momento? Vale, no. Solo en los lugares acondicionados puedo hacer el brazo. Mejor. Que, por cierto, bastante increíble que el brazo mecánico se haya acoplado perfectamente. ¡Ah! ¡Tu sistema! Pero si te dejas el brazo te comes una mierda y mira que, o sea, te lo podías dejar. Ahí me la he jugado usando el jackpot. Eh, perdón, lo siento. ¿No? ¿No? Me llevo la otra, por si acaso. ¡Uy! ¡Se queda ahí la dinamita! Es infinita. Mierda. ¡Uh! Ah, no. Funciona. Madre de Dios. ¡Eh! ¿Aquello? No es una tormenta. Parece un incendio. Parece fuego. Oh. Se está quemando eso también. Ah, no. Me parece que echaba humo a la máquina esta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sin cable! No. No. No parece. Parece que puedes subir, pero no. A lo mejor luego si te lo vuelves a pasar con el jetpack... A lo mejor si te lo vuelves a pasar te dan el jet... ¡Uh! Te dan el jetpack infinito. ¡Wow! Esto sí que es alienígena. Mira. Los botones. No llegas ni de coña. ¿Pero cuáles? ¡Oh! Aposta. No sé si... A lo mejor te lo decía en algún lado. ¡Uh! La manera en que ella sonreía. Ella hubiese continuado. Mira, hemos guardado. Lo vamos a dejar aquí. Tu puta madre. Bueno. Curioso, cuanto menos. Pero sí. La idea era hacer vídeos de una hora y sustituir Resident Evil. Así que... No, no pasa nada mal. Continuaremos y a ver qué tal. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.